Para el pan dice yo sí acepto, pero ahorita como que así, con un poquito así me lleno por completo. ¿Cómo andas? Por un poquito, ¿qué? Es que, probalo. Pero es que ando muy lleno ahorita. Lleno y no andaban con hambre, pues. Sí, pero yo comí, pero aquí. ¿Qué comiste vos? ¿Cómo te vas a llenar con un pedacito de pan? Ya, probé, vaya. ¿Cómo nos despreciaba? Ah, bueno, a ver si. Cuando quiero que me ofrezcan de lo que ustedes andan comiendo, Bueno, el pegadito está bueno. No quieres ser mi topa creer. Cuando yo quiero que me ofrezcan de lo que ustedes andan comiendo, lo que se hacen, no me ofrecen. Y ahora que no quiero pan, me ofrecen. Bastante de leche no tiene. Portico lo dice. ¿Quién es quien de jamón golito? Oye, ¿cómo te dijo el diablo hoy? Mira, ya está quedadito. Hermanita, ¿quiere una dona? Como dice mi madre, no confíes ni en comer. No confíes en el diablo, me dijo a mí. No confío en el que no confía en ningún hombre. A mi mamá lo que me decía es no confía en el diablo. Mamá, a mí también. Yo no confío en nadie, ni en mí misma. Ah. Ni en tu propia sombra. Ni en vos misma. O sea, no confía en él, no confía en vos. Eso está terrible de la vida. Eso está mal de la vida. ¿Por qué se considera que no es una mujer confiable, papá? O sea, que yo como doy mi confianza y ajá, y ajá. Entonces, ya no. ¿Eh? Ya no confío en nadie. Es que mira, la cosa es, yo no confío ni en mi sombra, es la frase. Ni en mi hija. Ella está igual que el diablo, ya nadie la entiende. Ajá, acabá. Es mi mamá y sí confío. Es su mamá. Yo sí, es mi mamá. Es la buena palabra de cancerpero. Y de ahí de concierto. Esto. Deme. Esto está como la palabra de cancerpero. Esto es su debilidad, ¿verdad? Yo veo que está bien. No, pero no he comido mucho. No he comido mucho. Solo probar, probar, probar. Eso es la palabra. Ayúdenme a probar. Probar, probar. Quiero probar los panes suavecitos. Por eso, eso está. Confío solo en mi papá. Ni en mi mamá confío. O en la ni en tu mamá. Solo en tu papá. Solo en tu papá. Si algún día te digo que te creo, no me creas que te creo porque ya creo en mi, ya no creo ni en mi reflejo. Eso se tiene que decir. Esa que se enveja. ¿Cómo le dice? No, escuchamos a cancerpero, güey. Qué chivo. La frase es bien buena. Sí, puede ser. Torta y yema es. ¿Es la buena torta de esa? De esa misma. Hacia. Y. Y una peperecha. ¿Cuánto le veo una cola? Yo quiero una peperecha. ¿Verdad? Esto de acá me se me ha jugado, amigo. Esa, gracias. Y. Tenga la mordida, un poquitito. Bueno, bueno, bueno. ¿Está buena? Que no se me ha jugado. Que falta las 40. Que falta las 40. Que sigo te siento. Mucho pan. Y. Yo te la legué. Oiga, oiga, manda. Pagando, seguro que no se va a llenar. Pague por pan. No puedo pagar. Gracias. No me equipa. Qué rico salte pan. Lo del señor pan. A ver. Muchacho. No señor. Usted no le da caso a loca. Para más lea le dijo, muchacho. Chau, rico salte pan. Para la cupa de chile, vamos. Vale, vamos a ver. Para la cupa de chile, vamos a ver. Para la cupa de chile, vamos a ver. ¡Ah, te chula! Pájese miedo. Todo la semana aguantando hambre, mejor la pandemia comer pan. No le digo, pues. Calmate, choco. No. Toda la semana es. Ah, yo. Ah, por la dieta. Sí, yo, sí, prefiero comer pan y no comida. Y no es de la debilidad. Es que se lleva levadura. Ajá. Ah, sí me dijo. Pero. Es verdad eres. Pero ahí, a mí, a mí, a mí, sí prefiero. Ay, Dios. Y volvieron a apagar ahí, pues. ¿Qué pasa allá afuera? Yo, yo, yo dije así como hacemos aviones en la casa. Pues dejamos el aire encendido para que caliente después, digamos. Aquí nada. No, 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 no. Aquí es un poco económico, ahorita sí, mejor que la puerta de mentira. Modo económico activado está aquí. Dale, el fraco está para colegado. Yo quiero probar eso, me regaló un pedacito. Está bien, amigo. Está abriendo. Está abriendo. Ahorita no he comprado. Ahorita no he comprado. Ahorita no he comprado. Ahorita, agarra, agarra, agarra. Ahorita déjeme un pedacito. No confía. Me esperaba algo. Amado. Miren, agullo, cama. Agullo le gustan los frijoles, ahorita como anda. ¿Qué es lo que le gusta? Alcolo, a mí se quedan molestando. ¿Qué es lo que le gusta? ¿Qué es lo que le gusta? Amado, yo esperaba algún chocolate, algo dulce. ¿Qué es lo que le gusta? Y frijoles. Me dan un poco. Pero en la casa no con cama, en la sede no quiere frijoles. Por favor, los que le gusta la frijola. Ay, el número de la imagen lo hace, no le gusta. Sí, estábamos poniendo, pero no esperaba algo así yo. ¿Qué es lo que le gusta? ¿Qué es lo que le gusta? Ay, ella no le gusta. Ay, aquí le da energía a los juguetes. ¿Qué es lo que le gusta? Sí, le da. Ay, estábamos poniendo el chocolate con langán. Ay, amor. Angie. Angie, no quiero comer algo dulce. Y ella chile fuga comienza. Angie, no, 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 no. No, no, no. Julio, dale. Julio, mira, no. No come frijoles, Julio, por favor. No, a Julio, dale. ¿Qué le gusta, dice? Sabes a quién le gustan también, a Sugar y a Julio. No, a Sugar le dan una pedorrera, viejo. No, no, no. ¿Qué va a estar? Chocos no están de fuego todavía, las cinco primeras de fuego Ajá, eso dijeron Y es cierto eso Y todos Los de los micro, para ver si venían al lado Como pasando una pared de unas patrullas Ahí los dijeritos te ocuro chocos y no le gusta y para qué para que comprarte frijoles pero que licuados y porque te pregunto cuánto vale y quiero una limonada que tengo que este significa que las van a echar ahorita o que ya ven bien para afuera la limonada entonces que vengan las primeras por favor a vos te gusta el picante chistín y a esto viene mucha gente un puño de gente que viene y ahorita no mucho le hacen caso pero ya en la noche la bola de fuego se llena pero horrible pero el parque ya tiene que estar un poco lleno eso sí eso sí de frío el parque ya un poco porque ha tenido los desfiles y todo ahorita creo que está la misa y también es bien famoso porque después de las bolas de fuego la gente se queda al baile y eso sí se llena aquí a eso la bola se mete se ven más hombres que que otra cosa porque por eso digo es que esto es de ahí nadie responde andan bomberos andan paramédicos andan la cruz verde cruz roja fíjese que por eso lo restringieron va porque digamos ahora siempre ha sido así va de que es una colonia contra otra colonia cada quien prepara lo suyo y se enfrentan va pero todos los años cambian va a diferentes colonias pero venía gente de fuera y la gente de fuera no entendía eso que era un equipo contra otro y tiraban las bolas para el público y la cuestión es esa que la gente viva la adrenalina de cien entonces ahora por lo menos el año pasado tiene con unos amigos y uno de ellos llegó la pelota así cerca y le pegó con todo y en eso que venía el loco caminando agarró la pelota solo se paró así y le cayó a la volvió a agarrar y le digo a la tira pero de frente de frente a michelle y todas por qué por pasmado todo lo que no lo quemó sí sí cabal aquí le cayó y todo esto y todos le comenzamos a agarrar las cachetadas al pueblo esta vez sólo es la cuestión esa de que quedarse hay veces chistín chistín hay verte vos te la llevas de payaso aparte de eso que vos estás acostumbrado a jugar con juegos una cosa es esa yo me atrevería a llegar lo más cerca que se pueda vivir la adrenalina de cerca que entre ellos están agarrando pero ya tocaron la pelota así no porque no me llegaría que me agarren ahí o sea que no te atreves a tocar las bolas ya no me atrevo tanto y ahí hay mujeres también en estos puro hombres si hay mujeres pero son pocas yo conocí una que era la que participaba pero ya prácticamente ayudaba solo a preparar la bola porque las bolas desde un año antes las dejan listas y las meten a los barriles y el barril lo llenan de gasolina yo digo que eso fue el invento del abuelo simión oiga 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 yo oí un rumor que las mujeres allí no ven porque hubo una vez que jugaron y hubo una que le hemos capturado el pueblo el abuelo simión de eso hoy tienen miedo y el abuelo simión de chugar es también tu abuelo? si es tu abuelo simión de chugar es como cuando hablas de cristobal colón algo así viene señalada yo no llamo simión mire lo que yo no creía era que llegara tan lejos pero ahora que la 90 lo han comprobado el señor cruzó fronteras cruzó los montes, los ríos, los barrios el abuelo simión es posible el abuelo simión el abuelo que andaba en la gira él era cantante él era cantante andaba en una gira tocaba carachá carachá a la mujer chugar ahora pregunta va él fue agricultor vos sacaste los ingenieros de él fue cantante y por qué no lo sacaste vos oiga la ley y eso lo saqué yo dice es que no nos dio la voz